Muchas gracias por el paso. Nos encontramos ubicados en el malecón Tarapacá, justamente en la vereda del ex Hotel Palas, acá en la zona monumental. Y vamos a hacer un recorrido acá en esta primera cuadra de la calle Putumayo, donde se encuentran varias agencias de turismo que ofrecen servicio turístico. Vamos a preguntarles un poco sobre esta declaración del 12 de febrero como Día de la Amazonía Peruana, a ver qué expectativas tienen. Vamos a acercarnos. A ver, ojalá que estén los encargados, porque también a veces nos están los encargados. Estamos acá en Lupuna Youngers. Buen día. Buen día. ¿Quién es el encargado, por favor? No está en mano. ¿Ustedes trabajan como guías? ¿Ah? ¿Como guías? No, estamos. Tu guía de la calle de los guías se han salido. Listo, gracias. Bueno, Lupuna ahorita no está con personal, pero vamos a seguir recorriendo, a ver qué es lo que piensan, qué expectativas tienen. Está cerrado. Avatar está cerrado. Vámonos al frente, a las otras, y vamos a conocer un poco qué es lo que expectativas hay, ¿no? Por repente no hay ninguna expectativa. Acá lo que recibimos es un montón de motos. Buen día. Buen día. ¿Este guía? ¿Sí? ¿Este guía? Escúchame, escúchame. El 12 de febrero se está declarando como Día de la Amazonía Peruana. ¿Crees que pueda mejorar el turismo con eso? Puede ser, puede mejorar, claro. Ahorita hay un poco bajo el turismo, pero ya hice, ya en enero, ya comienza ya a subir la temporada alta por año nuevo. Vienen a recibir el año nuevo en la Amazonía, dos días, tres días. ¿Y las vacaciones de muchos también? Las vacaciones también, vienen de todas partes, claro. ¿Este es Tucán Jungle? Tucán Jungle Expedition. Muchas gracias. Ok, señor. Gracias. Ahí está. Ahí está. Están ellos ofreciendo justamente los servicios a los turistas. Están ofreciendo. A ver, vamos acá. Acá dice Canopy Tours Iquitos. Canopy Tours. A ver, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a él. Buen día. Amigo, buen día. Carlos. Disculpe la interrupción. Bien. El 12 de febrero se está declarando como Día de la Amazonía Peruana. ¿Tú crees que pueda ayudar al turismo acá en la región eso? Claro, claro. Sí. Sí. ¿En qué forma? Al ser un evento, pues la mayoría de personas al escuchar eventos, saber que es un evento, tienten la atracción de visitar dicho lugar, pues y eso sería lo único. ¿En este momento faltan estrategias para promover el turismo en Loreto? Claro. Más que todo de las autoridades y las entidades competentes para promocionar más que todo de las agencias tanto medianas como pequeñas, ya que las grandes, pues se acodean entre las grandes y pues hay más promociones entre ellas. Ahora, ¿ustedes son una empresa formal? Claro, somos una empresa formal. Porque a veces dicen, no, los informales y qué sé yo. ¿Ustedes son una empresa formal? Formalmente, claro. Listo. ¿Qué son ustedes? Somos Canopy Tours Iquitos, registradas en el Mincetour, pueden verificarlo ahí. Pueden visitarnos también nuestra página web y nuestra página de Facebook e Instagram. Canopy Tours Iquitos. Muchas gracias, éxitos. Sí. Bueno, ahí está, entonces, otro representante de estas agencias de turismo, acá en la primera cuadra de la calle Putumayo. Y seguimos a ver por acá, hay copias, Amazon Tours, Amazon Tours, Amazon Information. Esto es ahí al fondo. Pero bueno, vamos a ver, todos son operadores turísticos. A ver, vamos a ver, buen día, buen día. El 12 de febrero se está declarando como Día del Amazonio Peruano. ¿Tú crees que pueda mejorar el turismo eso? Sí, tiene que ver unos pocos con la autoridad, sí, las autoridades nacionales, tanto también como para la ciudadanía, la responsabilidad de no tener una educación ambiental, de no botar los residuos sólidos a las calles. Sí, pero en cuanto a la afluencia de turismo, por ejemplo. En la afluencia de turismo, en sí nos estamos expandiendo porque la importancia de conocer el idioma inglés nos está facilitando a todos nosotros, porque las instituciones privadas han inculcado un poco más ese incentivo de poder conocer el idioma y con eso poder también conocer lo que ellos quieren buscar acá, qué atractivo, qué intensividad tienen o proyectos socialmente para esta región o esta Amazonía. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Ahí está entonces una de las personas que también trabaja como operador turístico de nuestra región, todos los que ofrecen los paquetes turísticos y hemos visto algunas que están cerradas, pero bueno, ahí está. Hay expectativas, sí, se necesita más promoción del turismo y esperemos de que esta declaración de Día de la Amazonía Peruana, el 12 de febrero, le traiga muchos beneficios a nuestra región, pero que también se mejoren las condiciones, porque hay muchas condiciones que no están siendo adecuadas para ese impulso que necesita el turismo, porque recursos naturales tenemos, recursos económicos también hay, pero falta un poco de creatividad de repente para promocionar el destino. La información, adelante los estudios.